En esta oportunidad les quiero platicar de los beneficios y los programas que tiene el Seguro Social para la población infantil. Recordemos que el Seguro Social cubre a los niños desde el nacimiento hasta los 7 años de edad. Durante el transcurso de esta etapa de la vida contamos con diferentes programas, los cuales ponemos a disposición de los beneficiarios hijos de nuestros afiliados. El Seguro Social se preocupa del niño desde el momento de la concepción, ya que al llevar un control prenatal estamos viendo la condición de la madre, pero a la vez la condición del bebé, lo cual es muy importante para que el pediatra sepa a qué se va a enfrentar al momento que el niño nazca. Una vez nacido tenemos el programa del recién nacido, que en un servicio que es atendido por especialistas en pediatría, en neonatología, con un personal de enfermería capacitado, damos la mejor atención del niño. Para aquellos casos que se tornan difíciles o en los cuales el niño nace antes de tiempo, tenemos el servicio de la unidad de cuidados intensivos neonatales, la unidad de cuidado intensivo pediátrico, el servicio de prematuros y el programa de madre canguro. La unidad de cuidados intensivos neonatales es pionera en Guatemala en muchos de los aspectos en cuanto a tecnología, programas, tratamientos y equipo que se cuenta en Guatemala. Con un equipo muy profesional y muy preparado, médico, paramédico, con equipo y tecnología de punta, brindamos el mejor tratamiento para nuestros pequeños pacientes que hemos logrado sacar, gracias a Dios, ya el apoyo de la institución que nos ha brindado todas las herramientas y los tratamientos que actualmente se encuentran disponibles. Igualmente, en el caso de la pediatría, para los niños mayores, la unidad de cuidado intensivo pediátrico es una de las mejores del país, igual con personal especializado, intensivistas, pediatras y enfermeras que se han entrenado en esta parte de la pediatría, afortunadamente con muy buenos resultados. Una vez los niños han salido de la etapa crítica, tenemos el programa de madre canguro, el cual en Guatemala se inició precisamente en el hospital Dr. Juan José Ábalo Bermejo. Ya casi 30 años de este programa, en la cual cantidad de niños, cientos de niños han pasado por nuestros servicios y actualmente son la mejor carta de presentación y la mejor referencia que tenemos de nuestro trabajo. En cuanto a consulta externa, llevamos el control de crecimiento y desarrollo, el cual nos permite ver cómo el niño va ganando peso y estatura, pero lo más importante, ver cómo va desarrollándose desde el punto de vista intelectual, algo que es sumamente importante porque nos permite detectar los problemas a tiempo. Tenemos también otros programas, el programa de vacunación, de inmunizaciones, en el cual seguimos todo el esquema de la Organización Mundial de la Salud desde los 0 años hasta los 5 años de edad. Posteriormente, una vez completados los esquemas de vacunación, ya los niños solamente están con nosotros para su control de crecimiento y desarrollo hasta la edad de 7 años. Contamos también con servicios especiales como psicología, ayuda láctea, nutrición, neurología y otras especialidades en el hospital que nos permiten brindar un tratamiento integral para todos nuestros pequeños pacientes y poder entregar así a los padres, a los niños en las mejores condiciones. Para aquellos casos en los cuales hay algunas secuelas, algunos eventos especiales que tenemos que tratar, pues contamos ya con otro tipo de programas para este tipo de niños en el Hospital de Rehabilitación que se encuentra en la Loma de Pamplona. En el Hospital de Rehabilitación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, contamos con el servicio de rehabilitación pediátrica. En esta área estamos trabajando con un equipo multidisciplinario altamente fortalecido y muy comprometido en el que por medio de médicos especialistas en medicina física y rehabilitación, fisioterapistas, terapistas de lenguaje, terapistas ocupacionales, psicólogos, enfermería, incluso el personal de servicios varios, buscamos integrar a la familia con cada una de las acciones que debe realizar con el niño que presenta algún tipo de discapacidad. Y lo más importante que tenemos dentro del proyecto es que ahora en la virtualidad todos los programas que realizamos dentro del hospital se entrena al familiar o cuidador. Ellos en casa son monitoreados cada día por medio de telesalud y esto nos permite garantizar que se cumplan con los programas y hemos estado en las supervisiones que hacemos ya de manera física, hemos estado encontrando que el logro de objetivos se sigue dando. ¿Por qué? Porque la niñez guatemalteca es nuestro futuro y los niños con discapacidad merecen el goce pleno de sus derechos en inclusión, en oportunidad, en desarrollo y en este Día del Niño les deseamos de verdad que la pasen súper porque son este presente que se está formando y ese futuro que esperamos sea muy inclusivo para nuestro país. Y estoy muy contenta con el grupo de rehabilitación de pediatría de Pamplona Zona 11 y agradeciendo la rehabilitación que le han sido mejorando a mi bebé, tanto lenguaje, ocupacional y fisioterapia. Y súper que ahora el Día del Niño sigan atendiendo y felicidades por su 75 aniversario.